Hola, mi nombre es Sofía y en la nota de hoy vamos a ver la visita del periodista Rafael Cabado. Vamos con la nota. Ustedes eran fáciles saber que era importante y que no lo eran. Pero aquí todo se confunde. Hoy todo está mezclado. Bueno, hoy el problema más grave que enfrentan ustedes niños es que con mucha, mucha probabilidad van a llegar a un planeta hecho pedazos. La temperatura promedio de la Tierra está subiendo. Se calcula que la temperatura se encuentran a ser 2 grados. Vamos a alcanzar el punto de no retorno, o sea, donde no podemos arreglar el color humano. No voy a quedar sin playa. Te vas a quedar sin playa y ese va a ser uno de los problemas menos graves de todos. Pero también es un problema. ¿No me veía trabajando en televisión? No me veía trabajando en televisión, esa es la verdad. Entonces cuando estudié periodismo dije voy a escribir en algún diario. Y quizás cuando ya esté viejo, cuando tenga como 50 años, que es la verdad que tengo ahora, trabaje en televisión. ¿Cuántos años has estado en televisión? Más de los que quiero recordar. Hice otro programa que se llamó Océano Chile frente al mar. Hice otro programa que se llamó Historia Secreta de Santiago, que era para el más lleno. Hice, hice... ¡Los secretos del mago! Una vacuna de plurión. Cuando empecé a ver cosas como las que hacían los periodistas del informe especial. Viendo a Santiago Pablo y Chalá, corriendo todos los rincones del mundo. Y después cuando lo ejercí, me maravilló. ¿Cómo se sienten en su trabajo? Yo disfruto muchísimo mi trabajo. Ustedes pueden elegir si van a tomar más en cuenta las razones que lo hacen amargarse o estar contentos. Lo que logra que lo gris se vuelva colorido es la forma en que miras. ¿Cómo te recompones frente a tanto dolor de enfrentar la vida? De decir todos los días que estás bien. Creo que vivimos en un mundo que atenta contra la salud mental todos los días. El momento presente es inevitable. Tienes que ver cómo encaras ese momento inevitable para hacer que se vuelva grato. Sean desordenados, sean inquietos, sean curiosos. Sean... Encausen esa energía. Busquen lo que les hace feliz. Mantengan viva esa curiosidad que tienen ahora. Mantengan viva las ganas de vivir, las ganas de leer, las ganas de experimentar. ¿Qué le pareció la actividad? Me parece súper interesante. A mí me gusta mucho que los colegios enseñen sobre periodismo y practiquen. Para que entiendan mejor las noticias que se dan, las comprendan, las desmenucen, las analicen y sean ciudadanos con más visión crítica de la realidad. Me gusta mucho tratar de hacer que los niños tengan una mirada más optimista. porque creo que son los niños los que pueden lograr los cambios más significativos. Mi gestación ya no lo hizo. Sean inquietos, sean curiosos, sean desordenados. Busquen, encuentren, analicen, diviértanse haciéndolo. Eso fue todo por hoy. Soy Sofía Muñoz. Nos vemos la próxima.